La Secretaría de Riesgos y las autoridades cantonales monitorean permanentemente el estado del clima, ya que por las intensas lluvias podrían ocurrir accidentes en las vías que conectan a la Amazonía con la región sierra. El estado de las vías son las siguientes, Yedeba, Esa, Papaliacta, parcialmente habilitada, circular con precaución en Maspa y Yahuana, debido al socavamiento en Laurel solo vehículos livianos y pesados hasta de un eje. La vía Puyo-Baño-Zambato se encuentra cerrada, Yedeba, Esa, Reventador, Nueva Loja, parcialmente habilitada, debido a la construcción de dos bypass emergentes en el sector de El Salado, por parte de la OCP. Hay congestión vehicular, circular con precaución en San José de Borja, Las Palmas y tres cruces en el Cantón El Chaco. La vía Atena-Rosemenatola-Puyo, cerrada, Sector Puerto Napo-Puente sobre el río Napo por mantenimiento. Paso solo vehículos livianos por el puente antiguo. Transporte pesado, debe tomar las rutas alternas. Vía Los Zorros-El Coca-La Belleza, límite con Napo, circular con precaución por socavamiento en el kilómetro 15. Monitoreo de caída de cenizas sin presencia de cenizas. Informo Segundo Tuapanta Noticias al Día.